Dicen que son pocas y me consta Son pocas es que son como otro Guerrera, genuina y verde a vera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra creciosa y su valor Te he visto pelear en grandes batallas Ostrada de rodillas adelantar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer ¿Quién la hallará? Virtuosa mujer Virtuosa mujer Quien la hallará? 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 Eres mamá Tesoro de Dios Eres mamá